bienvenidos guys aquí otro otro edificio que que ya prontito aquí le vamos a echar golpes de pecho vales si esta todo encueradito todo esta bien encuerado vales y todos estan igualitos vales nomas que le preste este al muchacho ya tiene como dos semanas y que mañana te lo traigo mañana te lo traigo eso pues viene mejor por el pero se que esta todo listo para echarle golpes pues prontito vales oh no por aca esta otra salida vamos por aca pero si hay pa que miren vales ahorita andamos bien bien ocupados ya es tempranito son como las 5 y media ah dios es que si no vengo temprano a este hombre ya no lo encuentro hay como 7 o 8 edificios ahorita vamos para el parking ahi esta otro parqueadero que estan haciendo en friega no aqui va a estar bien bien bueno vales a ver si no nos caemos hay muchos escalones y barambas hay muchos escalones y barambas la alarma ya esta dando la tabla es grande miren pero aqui aqui vamos vales aqui vamos al paseto si pero ahi esta mira otra alarma esto es la chingada faltan 10 para las 5 no pues aqui aqui vamos de salida para muchos despensión james para el cemento para que no se quebri vales pues aqui andamos vales no nos vamos vales llegamos llegamos aqui en la calle ese es el numero 2 allia esta el parqueadero el parking como quieran llamarles vales bueno vamos porque viene gente y todo y a empezar a dar lata buenos dias buenos dias vamos arriba por la lonchera que la deje me viene como rayo vales por mi taladrito dijo ya ya heredamelo je que le voy a heredar a este hombre nada nada se lo preste por que se me eran buena gente pero no no ya le dije que 100 pesitos si no quise ganan mas que uno no traen herramienta pues se vayan a la bur burgundy y nada siguen ese esta solito mi carro todavia bueno que no hay gente no va a venir gente a chambear ahora o que esta muy vacio aqui el parking bien vacio vales no hay carros y a esta ya esta hasta el hasta el tronco vales bueno pues vamos a sacar la loncherona que traigo ay adios si me miran vamos a ver nos hace falta chequear lentes casco cartera llaves todo que esta bien y pues vamos los guys pues saludos ya saben aqui andamos no nos vamos vamos a echarle golpes de pecho vales ok thank you very much bye bye adios si me miran ahi ahi listo pera chambargas ok bye